a este importante evento espero que todos desde sus casas lo puedan disfrutar y creo que para dar apertura a la conversación que quiero tener con ustedes no sólo para hablarles de lo que es el trabajo híbrido sino cuáles deberían ser sus características creo que vamos a dar inicio primero con una con un vídeo que quiero dejarles para aperturar la conversación people focus utilizes the intelligence that's built into our cameras to dynamically update the screen layout to ensure you always get the best view in a meeting regardless of where you join from take this scenario i'm working from home having a one-on-one call with jacobu who's also working from home this is the view you would probably be used to but what happens when other people join now you can see that milan has joined the call traditional layouts like this one would have wasted a lot of the screen space with smaller images of milan and jacobu but with people focus we can present them in a side-by-side portrait view a much better experience when tariff joins the layout automatically adapts to the number of people so what happens when someone joins from another meeting room this is what you would usually get if the main speaker is sitting at the back of the meeting room that person can be difficult to see making it hard for the remote participants to follow the conversation with people focus every meeting participant shows up equally and with face recognition clearly showing everyone's name and title traditionally when sharing content the meeting room participants appear together in one window making it hard for us to see their individual reactions this is because with shared content there's less space for video participants but people focus will adapt the layout to make sure you see everyone we provide the best view for every participant making sure that no one is missing out and no one is left behind because everyone deserves an equal seat at the table y bueno y con esto me introduzco mi nombre es carolina morales soy technical solution architect para cisco para la región de mcr que es todo lo que es latam menos méxico y brasil durante la sesión quiero quiero comentarles que vamos a estar haciendo algunas preguntas que van a hacer a través de slido con ese código de barra lo pueden escanear en sus teléfonos y cuando sea el momento pues haremos alguna interacción por allí les dejaré saber más adelante también para que puedan volverse a unir creo que cuando nosotros comenzamos a hablar de qué es trabajo híbrido la primera pregunta que nos hacemos es de dónde surge este tema y por qué estamos hablando de este tema bueno es cierto que el último año quizás año y medio para todos ha cambiado no sólo ha cambiado el mercado ha cambiado la forma de trabajo ha cambiado incluso el trabajo que hacemos y es que hace año y medio estábamos una primera ola esa primera ola era lo que llamábamos pre covid es cuando la mayoría de las empresas solían tener un trabajo localizado en unas oficinas donde se hacía un gran porcentaje de trabajo en sitio y sólo teníamos un aproximado de un 8 por ciento de personas en localidades remotas interactuando con estas otras personas que estaban reunidas en sitio o obviamente existe compañías con multi sitios o multi empresas o multi localidades que obviamente ya tendrían algún en ese momento algún sistema de vídeo algún sistema de interconectar esas sedes para que pudiera existir algún trabajo que fuera en conjunto que estuvieran en localidad remota pero nuevamente insisto el promedio de esas empresas era bastante bajo luego pasamos hace hace el mismo año y medio y de una forma muy repentina a lo que era el trabajo remoto fuimos enviados en un gran porcentaje a hacer trabajo remoto este trabajo remoto obligó a que las empresas seleccionaran rápidamente alguna solución que sirviera para que estuviéramos interconectados cada uno desde sus casas aquí ya no había más localidades sino todos desde nuestras casas esas herramientas podemos decir que probablemente tenían las capacidades pero no nos dio ni tiempo de entender si eran lo suficientemente buenas y ya hoy como estamos ya hoy estamos en una ola 3 donde hablamos de un trabajo híbrido este trabajo híbrido lo primero que podemos decir es estamos claro que no lo vamos a poder hacer con herramientas que no nos den capacidades de trabajo híbrido porque todavía ni estamos todos en la oficina probablemente no estamos claros si todos vamos a volver pero lo que sí es cierto es que ya las estadísticas y las encuestas dicen al menos que un 81% de las personas no quiere volver a la oficina del todo o al menos espera tener un horario híbrido y flexible que permita trabajar unos días desde un sitio y trabajar otros días probablemente desde sus casas también se espera que el 98% de las reuniones futuras y cuando hablo de futuras es esto es ya es el futuro que estamos empezando a ver empiece a tener trabajadores remotos ¿por qué? porque obviamente sea porque nos turnamos por los días los que vamos a la oficina o sea porque definitivamente habrán empresas que decidirán dejar una fuerza de trabajo remota tendremos que siempre tener en reuniones participantes remotos pero no todos serán remotos entonces empezamos a ver un escenario muy diferente al que vimos en la ola 1 al que vimos en la ola 2 y al que vamos a tener ahora lo que viene siendo la ola 3 o el post COVID y también estamos claros que un 97% de las personas encuestadas nos dicen que ellos esperan en los sitios de trabajo ver cambios que permitan que el trabajo sea más seguro y probablemente estos cambios no vienen solo de higiene estos cambios vienen porque si vuelve a venir una nueva ola ellos se sientan seguros y ellos han estado expuestos yendo a esas localidades entonces la pregunta que nos hacemos aquí es ¿cómo nos ayuda la tecnología al día de hoy? no solo a definir esta nueva onda de trabajo sino también cómo nos ayuda a poder satisfacer los deseos de no solo las corporaciones sino también de los trabajadores para que se sientan trabajadores a gustos en los sitios de trabajo y aquí nos damos cuenta que las soluciones de trabajo al día de hoy deben ser híbridas esas soluciones de trabajo híbrido deben tener distintas características yo creo que la primera característica que yo puedo nombrar es la característica de ser flexible que es lo mismo que venimos hablando que digamos desde cualquier sitio donde se encuentra el empleado puede hacer su trabajo su trabajo ya no está más definido por una localidad física su trabajo está definido por las acciones que él hace durante el tiempo que trabaja independientemente del dispositivo, el sitio y el contorno que rodee el trabajo que esa persona está haciendo ¿y qué brindamos nosotros dentro de Cisco para hacer este trabajo flexible? pues diría que muchas características ya en diciembre anunciamos en nuestro evento WebEx One lo que viene siendo una única experiencia dentro del cliente WebEx cuando llamamos una única experiencia es un solo cliente para poder tener llamadas de videollamadas o lo que llamamos el meeting podamos intercambiar mensajes en espacios colaborativos podamos tener llamadas telefónicas a nuestros clientes externos podamos además tener un contexto de cómo nos estamos desenvolviendo no sólo con nuestros trabajadores internos o con la corporación sino también con nuestros clientes externos con los que vienen siendo las personas que nosotros atendemos este contexto no nos da únicamente esa flexibilidad que esperamos pero si nos da una primera puerta de entrada para ese empleado que está en su casa que suele tener muchas aplicaciones instaladas nosotros estamos sumergiendo todos esos flujos de trabajo colaborativo en una única aplicación de modo que a la hora de esa persona trabajar el multitasking, las distracciones el pasar de una aplicación a otra que se sabe ya que distrae y que desengancha a la persona de la concentración que tenía sea reducida al máximo por ciento pero también tenemos muchas otras cosas que lo hacen flexible otro de ellos es el diseño de escena personalizado y lo vamos a ver un poco más adelante la capacidad de que más allá de la cantidad de personas sean desde su sitio remoto o sea desde las oficinas estén interactuando cómo yo puedo definir a quién quiero ver cómo lo quiero ver y no sólo esto dejarles ver a la audiencia que está en mi meeting también lo relevante de las personas que deberían estar viendo de modo que se pueda capturar mejor gestos se pueda capturar mejor el mensaje que se está entregando también tenemos dentro de todo esto que llamamos la nueva ola que pensar en bueno y en todas estas interacciones donde eventualmente en un 98% vamos a tener una persona remota cómo hacemos para captar a la audiencia cómo hacemos que esas personas que no nos prenden el video esas personas que probablemente nunca se quiten el mute en una sesión nunca nos dejan saber lo que piensan cómo hacemos para captarlas cómo hacemos para que se enganchen con nosotros en lo que nosotros estamos conversando ahí nosotros adquirimos recientemente Slido una plataforma para participación de la audiencia que está totalmente integrada dentro de nuestras sesiones de Webex como esta que están teniendo en donde vamos a poder no solo enganchar a la audiencia sino que también vamos a poderla medir cuánto está captando el mensaje que estamos dando cuál es el sentimiento que tienen cómo se siente vamos a poder también romper ese hielo de inicio de las sesiones cuando definitivamente se dice bueno quien quiere abrir comentando algo y nadie se quita ese mute y nadie habla entonces aquí vamos a poder también conectar mucho más la audiencia también habíamos anunciado en diciembre todo lo que es el reconocimiento facial de gestos el poder levantar la mano el poder indicar la captación del mensaje o el poder indicar algo que no nos gusta el poder aplaudir el poder levantar la mano si tengo alguna pregunta todo esto está integrado dentro de la plataforma y Slido viene a complementarlo lo vamos a ver más adelante por eso les compartí el código y vamos a seguirlo viendo también tenemos para hacerlo flexible la capacidad de poder utilizar el asistente de voz este asistente de voz no solo nos va a permitir y lo vamos a ver también nos va a permitir facilitar las tareas que forman parte de las labores colaborativas por ejemplo decirle al equipo de videos que comparta nuestra pantalla decirle que llame a otro trabajador a otro compañero de trabajo sino que además también vamos a poderlo activar funciones que tienen que ver con nuestra empresa a través de sus API vamos a poder decirle mucho de lo que son nuestros sistemas y sobre lo que se trata nuestro trabajo para poder pedirle bajo comando de voz que nos muestre esa información de modo que nosotros no tengamos que estar habiendo explorador durante el meeting para poderlo mostrar para buscar la información sino que lo vamos a poder tener directamente con el asistente de voz también dentro de lo que es el trabajo flexible entendimos que los eventos como este puntualmente ya cuando estamos todos remotos está empezando a cambiar no tenemos la audiencia en frente además de que no tenemos la audiencia en frente no podemos ver sus gestos están entendiendo el mensaje no lo están entendiendo como los motiva que participen como si participan hago que la sesión que yo estoy dando sea lo más interactiva posible ahora tenemos nuevos la plataforma de events para nosotros evolucionó y evolucionó a dos modalidades la modalidad de webinar que es muy parecida a la que en la que estamos ahorita creció ya soportamos hasta 10.000 participantes pero además de soportar hasta 10.000 participantes soporta ahora de las capacidades que estamos hablando el asistente el reconocimiento de gestos también la capacidad de setear la escena para los participantes para que esos asistentes puedan ver la escena que a mí me interesa y no se desvíen viendo otras imágenes que no son las que necesito como quito a los participantes que no están compartiendo videos para que no sean vistos en la escena principal todo esto está dentro de nuestra nueva plataforma de eventos y cuando la evolucionamos también la evolucionamos a que no solo tengamos el modo webinar como el que estamos ahorita sino que también tengamos el modo webcast entendiendo que también hay empresas que les interesa sencillamente dar una sesión por webcast que los asistentes la vean pero probablemente no necesitamos que los asistentes interactúen sencillamente necesitamos que esa sesión llegue a ellos y esa sesión llegue a ellos a través de un browser donde tengamos la mayor capacidad posible hasta 100.000 participantes esos 100.000 participantes no tengan que hacer nada especial para poder ver esa sesión ni bajar ningún cliente ni nada sencillamente verlo a través del browser y además obviamente con toda la seguridad necesaria detrás de la herramienta o detrás de toda la plataforma de WebEx Event ahora pasando de tópico ya no solo decimos que deben ser flexibles y que cada quien desde donde se encuentre debe tener la capacidad de poder trabajar y ser partícipe de la sesión pero también decimos que debe ser inclusiva que distintamente si yo estoy en la localidad física y es el día que me corresponde ir o yo estoy virtualmente y me convierto en un participante virtual yo tenga las mismas capacidades que el resto de las personas que están físicamente que si yo hablo otro idioma yo pueda también participar dentro del meeting y tenga la capacidad no solo de participar dentro del meeting de entender el meeting si a mí me tocó ser remoto y tengo que seguir estando remoto para unirme a los meetings y mi ambiente local en donde yo me encuentro en mi casa en un hotel en donde me encuentre no tiene las condiciones exactas como los que están dentro de la oficina pues que me ofrece la tecnología para yo poder mediar esto y para yo sentirme que soy tratado igual que el resto de los participantes pues tenemos muchas cosas lo primero es ya habíamos anunciado nuestro traductor de inglés a 188 lenguajes pero además sabemos que no todos su lenguaje nativo es el inglés hay muchos otros lenguajes nativos entonces ahora también estamos agregando a la plataforma la capacidad de soportar 11 idiomas adicionales como lenguaje nativo creo que para los que estamos aquí en esta sesión de carácter de importancia el saber que el soporte del español como lenguaje nativo de modo que si hay otras personas que hablan francés que hablan inglés nosotros podamos estar nativamente hablando español y ellas puedan seleccionar automáticamente cuál va a ser ese lenguaje de traducción no hay mejor forma inclusiva que todos seamos partícipes cada quien puede hablar su idioma pero todos nos entendamos de una forma síncrona dentro del mismo meeting obviamente como vimos en el video de inicio también la capacidad de poder dar un enfoque en las personas si yo estoy remoto pues de la cámara me va a ver solo a mí pero qué pasa si yo estoy en el mismo sitio con otras personas ese día me tocó ir a la oficina pues la capacidad de que cada una de estas cuatro personas que vemos en pantalla pues el video se pueda focalizar en ella y sean un partícipe más de la sesión la capacidad ya también habíamos anunciado antes de hablarles de la nueva capacidad también habíamos anunciado en diciembre la adquisición de Bubble Labs con Bubble Labs lo que hicimos fue la capacidad de poder entender cómo es el fluido de audio del audio de cada persona de la voz entonces ahí entendíamos que hay un rango de frecuencias que para poder minimizar el ruido externo o lo que llamamos el background esa persona teníamos que respetar una frecuencia si otras frecuencias no pero esto no lo hicimos solo elimina el ruido externo y ya porque al eliminar el ruido externo y ya podríamos terminar eliminando parte de los audios que nos interesa que la audiencia si escuche entonces en esta inteligencia pues al día de hoy si nosotros eliminamos nosotros colocamos background noise reduction nosotros reducimos el ruido externo pero ese ruido externo podría ser un perro podría ser un martillo podría ser cualquier otro ruido pero probablemente las personas que están atrás si son personas y están hablando pues se van a seguir escuchando porque la frecuencia que tienen en su voz fue la misma que le dijimos a la inteligencia artificial de Bubble Labs que mantuviera el primer foco de audio esto no solo llegó para el meeting y para las personas que estén virtuales también llegó para los equipos de video yo ahorita me estoy conectando con ustedes desde un equipo de video y para hacerles esta demostración pues dejé sin seleccionar la reducción de ruido externo y tengo aquí una bolsa que pueden estar viendo este de unas ricas papitas esta bolsa de estos ricos snacks este yo la comienzo a arrugar mientras yo hablo probablemente ustedes están escuchando un ruido bastante fuerte y yo incluso tiendo a subir mi tono de voz para tratar de que ustedes se mantengan escuchándome pero va a ser bien difícil que se mantengan escuchándome ahora yo voy a activar lo que es la reducción del ruido del background noise en mi equipo de video y voy a repetir la actividad es la misma bolsa que estábamos hablando y la voy a arrugar igualmente aunque yo siga aumentando mi tono de voz porque yo sigo escuchando aquí a mi lado probablemente ustedes ya me empezaron a escuchar sumamente bien sin la distracción de este ruido que yo tengo aquí a mi lado entonces no solo trajimos esto que es la reducción del ruido externo sino que ahora también pensando en estos mundos híbridos y dándonos cuenta que algunos quedan remotos y otros irán localmente a sus oficinas ahora tenemos lo que llamamos my voice only que es my voice only que si yo estoy remoto o yo estoy en un sitio compartido un espacio público donde hay otras personas hablando que también se les reconoce que tienen una voz y que están las mismas frecuencias dentro de la voz ya entonces yo solo voy a respetar al interlocutor principal y si voy a reducir a esos interlocutores que están por detrás pero en ese momento decimos y que pasa con los equipos de video que pasa cuando hay un interlocutor pero hay otras personas y esas personas también son secundarias y no las puedo reducir y no las puedo suprimir entonces este my voice only tiene dos formas lo podemos hacer eliminando el ruido exterior para el speaker pero también lo podemos hacer eliminando el ruido exterior en work spaces cuando eliminamos el ruido exterior en work spaces me pone a mí como prioridad deja como secundario a los otros interlocutores y solo elimina el ruido que está como background alrededor de todos los que él interpreta como interlocutores todo esto es nuevamente inteligencia artificial que viene cada día más a ayudarnos a que el mundo híbrido pueda ser cada día real cada día con más tecnología y obviamente empieza a sentirse como la nueva era de trabajo en donde estamos dentro de las las soluciones híbridas no podemos decir que todo es eh capacidades todo es inclusivo pero también tiene que ser seguro eh ahí tenemos data de nuestras corporaciones que es sumamente importante protegerla que es sumamente importante que no tengamos ataques que no sea robada y no solo esto esa esa seguridad tiene que ser fácilmente administrable tiene que ser eh todos esos eh digamos canales de colaboración que pusimos en esa aplicación de Webex cuando compartimos mensajes un meeting una llamada eh cuando compartimos contenido tiene que ser fácilmente para nosotros de administrar que tenemos nosotros y que ofrece Cisco en este en este ambiente pues lo primero es Webex está calificado por la por la agencia nacional por la agencia de seguridad de Estados Unidos como la mejor plataforma de seguridad en su clase no solo para lo que llamamos la inscripción del meeting que creo que es lo que todos conocemos y lo que todos hablamos sino también para todo lo que es la identidad del usuario y la data que se comparte durante ese meeting es que no solo es importante el meeting per se sino que si yo tengo una grabación del meeting como entró el usuario como hizo login que compartió que se permitió que compartiera no será que lo mismo que yo le aplique políticas de seguridad solo cuando se conecta desde un desktop pero no cuando se conecta desde el móvil y cuando se conecta desde el móvil dejo que sea totalmente abierto no las políticas de seguridad tienen que estar en todos los clientes que tengamos donde el usuario puede hacer uso de la solución y también tiene que tener todos los canales que brindamos a los usuarios sea llamadas de voz sea el meeting sea llamada solo de audio el compartimiento de archivo el compartimiento de pantallas todo tiene que acompañar la seguridad y obviamente no menos importante esa seguridad y esas capacidades que me estás diciendo Carolina a cuantos sitios a cuantos portales administrativos tengo que entrar para configurarlo y pues a diferencia de muchas soluciones que hay en el mercado cuando yo les hablo de Cisco y todo lo que yo les he hablado solo que hay que entrar a una única plataforma para configurar eso esa plataforma es el WebEx Control Hub en donde no solo puedo configurar políticas de seguridad licenciamiento capacidades de usuario sino que también algo muy importante es tengo la capacidad de ver la analítica y la adopción de todo lo que está ocurriendo dentro de las capacidades que tengo es decir tengo tantas licencias de meeting cómo se están usando quién las usó tengo estos equipos de video cuánto tiempo están en uso incluso puedo tener incluso los equipos de video me permiten ver en el Control Hub los sensores el sensor de presencia detectó que alguien estaba no detectó que nadie estaba cuándo se usó qué temperatura tiene esa sala de video esa sala de video qué humedad tiene cómo es la calidad del ambiente de esa sala de video todo eso está integrado en nuestros equipos de video y hay un único portal para ver toda esa analítica que es el WebEx Control Hub y obviamente por último yo creo que no menos importante las soluciones de trabajo híbrido tienen que ser centradas en la empatía y en el bienestar de los usuarios hoy más que nunca que sabemos que estamos haciendo trabajo remoto que vivimos venimos y muchos países todavía estamos haciendo nuestros pasos gigantes para salir de estas olas tan importantes de COVID cómo apoyamos el bienestar del usuario porque ya sabemos que están trabajando remoto y probablemente la cantidad de multitasking y la cantidad de horas de trabajo es bastante fuerte ¿no? cómo hacemos para esto o cómo les damos seguridad para que ellos estén bien para que si los mando a la oficina se sientan bien pues tenemos varias opciones ahí ¿no? nuestras soluciones de video ya vienen totalmente integradas con la capacidad de tener carteleras digitales dentro de nuestros equipos de video ¿para qué nos sirven las carteleras digitales? para anunciar ¿no? muchas de las políticas de seguridad que tenemos la distancia que deben tener entre los usuarios la capacidad de usuarios que caben en salas incluso poder anunciar cómo son los protocolos de seguridad con respecto a COVID de nuestra empresa ¿no? y en esas carteleras digitales obviamente no solo vamos a llegar al empleado interno también vamos a llegar al usuario externo o a nuestros clientes cuando nos empieza a visitar en las salas de conferencia cómo damos la alerta de la capacidad de que si solo nos bajo la distancia permitida para mantener la seguridad solo nos caben tres personas y entra la cuarta persona cómo le damos la alerta de que la capacidad de la sala fue alcanzada y que hay que reducir el número de personas que hay en esa sala de modo que sin tocar nada las personas que están en la sala sean alertadas de que alguna de las políticas de seguridad y de bienestar está siendo rota en ese momento como también cuando la persona entra a la sala no solo el equipo de video se prenda y lo salude sino como le dice cuándo fue la última vez que fue limpiado cuántas veces se usaba desde la última vez que fue limpiado es que es sumamente importante que la tecnología empieza a pensar en cómo a través de ella brindamos bienestar a los empleados y a los clientes que empiezan a usar nuestras herramientas y yo creo que este no menos importante hablamos de que es flexible de que es inclusivo de que es seguro de que es administrado de que da apoyo al bienestar y la empatía de los usuarios también podemos empezar a hablar de bueno Carolina y cómo me muestras todo esto bueno para empezar para empezar a mostrarles creo que lo primero que quisiera mostrarles es ok cuando hablamos del bienestar de las personas cuando empezamos a hablar de que la cantidad de horas que trabajan dentro de nuestra misma herramienta de web hay cada persona y fíjense que es individual solamente yo Carolina Morales puedo ver esto puedo empezar a decir cómo está siendo el balance entre trabajo y su vida cuántas horas al día está trabajando en cuántos meetings está trabajando fuera del horario laboral en donde él no debería estar trabajando dentro de esos meetings quiénes son las personas que están agendando los meetings en esos momentos que ya no son de trabajo para esa persona cuánto tiempo o cuántas horas pasó la semana pasada trabajando en horas que deberían haber sido fuera del horario laboral y deberían haber sido dedicadas a otra cosa en su vida en qué meetings pasó esa persona haciéndolo y cómo contrarresto esta semana versus lo que me viene la semana que viene cómo me calculas cuánto tiempo voy a estar trabajando y cómo está todo agendado cómo puedo yo darle por cada usuario para que pueda sacar sus próximas estadísticas y sus propios sus propias acciones cuántas meetings yo estoy entrando a tiempo cuántas estoy terminando a tiempo qué impresión estoy causando yo cuánto cuánto porcentaje comparto video versus cuánto porcentaje comparte video mi empresa o mis pares dentro de mi empresa por ejemplo yo estoy compartiendo un 69% pero mis pares sólo están compartiendo un 33% en 13 y 19 meetings yo he compartido video entonces todas estas estadísticas son entregadas a mí dentro de mi propia herramienta qué importante que se me dé esto sin yo tener que entrar a ningún portal de administración ni a ningún portal extra qué tan buen meeting soy cuando yo estoy agendando estoy agendándole a las demás personas en su horario de trabajo estoy viendo en qué time zone están y si están disponibles o estoy agendando en una que sólo me es conveniente a mí no entonces todo esto nos va a ayudar a que el balance entre el trabajo y obviamente la y nuestra vida personal cada día sea mucho más sano y de una forma en que pensemos no sólo en el trabajador sino desde dónde está cómo está en qué horario laboral en qué time zone está trabajando ¿no? obviamente no es únicamente eso lo que les quiero mostrar también quiero mostrarles muchas otras de las capacidades que hablamos hablamos de que cuando estamos dentro de un meeting tenemos la capacidad de fijar la escena yo aquí estoy dentro de un meeting este este meeting está corriendo en mi máquina por eso voy a dejar ese otro video apagado ese meeting yo puedo decir que yo estoy interesada en hacer un zoom in de las personas específicas que está hablando porque es la única persona en la que yo quiero ver pero esto lo estoy haciendo yo en carácter personal ¿qué pasa si yo digo bueno yo quiero que la audiencia solo vea a determinadas personas y quiero además de que esa audiencia solo vea a determinadas personas no vea a las personas que no están compartiendo videos y quiero que esas dos personas que están interactuando un brainstorming entre ellas y en ese momento sean las únicas que son mostradas a la audiencia no solo que lo vea yo sino que sean las que son mostradas a la audiencia entonces yo ahí puedo fijar esa escena para todas las personas y fíjense que al mismo tiempo me pregunta si yo quiero bloquear y fijar para siempre esa escena en el resto de las personas de modo que ellos comiencen a ver solo a estas dos chicas que están interactuando entre ellas y yo lo empiezo a fijar inmediatamente me alerta que esto está fijado para todos los participantes si yo quiero empezar a traer otras personas a sumarlas a esa escena yo lo puedo hacer yo me empiezo a convertir como dueño de la sesión en el que maneja la escena eso lo pueden hacer los hosts de una sesión y también lo pueden hacer para ayudar al host los co-host de la sesión y estos pueden ser tantas personas como sea necesario como ven aquí también tengo el asistente ahorita lo tenía apagado lo tengo prendido pero yo he estado en mute en esta sesión ya lo vamos a prender para que podamos ver para que podamos ver cómo opera yo aquí también tengo antes de quitarme el mute para mostrarles el closed caption el cual yo puedo encender y apagar y yo puedo seleccionar a qué idioma quiero que me que me traduzca lo que yo voy a decir por ejemplo en este momento me voy a quitar el mute y voy a comenzar a hablar en inglés para que el asistente me lo pueda me lo pueda ver y también voy a ver el caption el closed caption de lo que yo estoy diciendo entonces ok Webex please put this into the agenda in order to share with the other people in the upcoming meeting and also set the expectation for the customer como ven todo lo que yo dije me voy a colocar el mute como ven todo lo que yo dije y que lo dije en inglés está siendo traducido al español y me lo mostró en el closed caption y además me lo pone aquí en el caption si yo quisiera pasar algo de esto a hotline yo también le puedo dar eso a Webex ok Webex ok Webex ok Webex please put this into the highlight the agenda should be ready for tomorrow y automáticamente y automáticamente ella me añade esa nota que yo estoy colocando y me lo muestra en los captions y también me lo muestra en los highlights déjenme colocarle el mute para no volverlo loquito y me lo muestra también en los highlights como una nota entonces ven esto es una manera de empezar a utilizar el asistente para automatizar todo lo que se quiera hacer dentro del meeting yo también tengo la opción dentro del mismo meeting de no solo utilizar lo que yo les decía de el remote background noise sino que yo también tengo el modo música con el modo música yo puedo poner música que salga desde mi desktop o incluso alguien tocando algún instrumento y no sea reducido como ruido de fondo esto es de mucho valor para los eventos en donde se quiere tener un lobby de inicio o antes de una sesión yo también tengo la capacidad de poder activar el reconocimiento de gestos de modo que una vez que yo activo el reconocimiento de gestos yo puedo yo puedo darle a Webex varios gestos y dentro de esos gestos él me puede identificar a mí como por ejemplo en ese caso levantando la mano o aplaudiendo o haciendo algún gesto que sea relevante ¿no? yo también tengo la posibilidad dentro del Webex y creo que esto es algo que ha llamado mucho la atención de utilizar otras aplicaciones dentro de esas otras aplicaciones por ejemplo está el Slido que les comentaba para enganchar la audiencia en este Slido que yo tengo aquí ya yo tengo una ya yo tengo un evento este evento es el evento en el que estamos nosotros 360 submit este evento cuando yo le doy click dentro del Webex ustedes ahorita no están aquí si estuvieran aquí lo pudieran responder desde el mismo Webex conmigo pero lo van a poder responder en vivo ya les voy a mostrar cómo una vez que yo comience este evento y le de click al botón yo voy a poderlo ver maximizado aquí les vuelvo a dar el código para que puedan entrar en el evento y hagamos el evento ¿no? una vez que yo inicio el evento yo tengo la opción de voy a comenzar a preguntarles a ustedes por favor unanse ahí tienen el código o también pueden escribir Slido.com y una vez que escriben Slido.com escriben 360 submit una vez que vayan entrando este van a poder ir respondiendo para ustedes que es el trabajo híbrido o cómo será el trabajo híbrido será híbrido será híbrido con herramientas adecuadas o será 100% remoto o sencillamente aún no lo tienen claro ¿no? yo tengo la opción dentro del Slido miren que esto lo estamos viendo aquí en vivo yo tengo la opción de si no quiero que los demás vayan viendo cómo se responde y cómo la audiencia va respondiendo yo puedo bloquear las respuestas y yo esto tal cual lo puedo ver dentro del mismo WebEx también hoy ustedes nuevamente no están respondiendo dentro del WebEx porque yo les estoy mostrando un WebEx dentro de otro WebEx para hacerle la demostración pero ustedes ya lo pueden usar dentro de su mismo WebEx y la audiencia que tienen dentro del WebEx va a poder responder dentro del mismo WebEx todo ocurre dentro del mismo cliente entonces fíjense que para ustedes 17 personas opinan que el trabajo va a ser 100% híbrido con las herramientas adecuadas por lo cual probablemente vamos a tener usuarios en sitio y vamos a tener usuarios remotos también participando ¿no? fíjense que 24 personas pues y aquí lo podemos volver a ver también opinan que y 4% opinan que aún no lo tiene claro y ojalá esta sesión sirva mucho para empezarlo a tener claro la siguiente pregunta ok que quiero que quiero hacerles es ok y aquí déjenme la palabra que ustedes quieran aquí ya no no hay respuesta correcta ni hay respuesta incorrecta ¿cuál funcionalidad es la más atractiva para la forma de trabajar post-COVID? de lo que vieron hoy ¿qué es lo que más les atrae? o si no lo vieron ¿qué es lo que más están buscando? déjenme saber empiecen a responder y cuando ustedes empiecen a responder allí vamos a ver una lluvia de ideas fíjense que yo lo estoy viendo dentro de como dueña de la sesión dentro de la sesión y también si necesito presentarlo en un full screen pues lo estamos viendo aquí ¿no? reducción de ruidos vacaciones facilidad flexibilidad versatilidad esto es una manera con Slido muy fácil de conectar a la audiencia no tenemos que remover los mute las personas que no quieren hablar porque no quieren explicar sus respuestas pueden responder sencillamente anónimo pero si empezamos a conectar con la audiencia cuando empezamos a conectar con la audiencia la posibilidad de que esa persona se enganche con el tópico que estamos hablando con lo que estamos discutiendo es mucho más alta que cuando sencillamente está una persona hablando varias personas hablando y la persona solo está escuchando aquí se siente partícipe de fíjense que ustedes mismos aquí se están sintiendo partícipes versatilidad flexibilidad facilidad teletrabajo introducción integración traducción aplicaciones vacaciones reducción de ruido fíjense que ustedes mismos están siendo partícipes y yo no solo puedo manejar dentro de un meeting y fíjense que aquí veo la misma lluvia de palabras que estábamos hablando yo no solo puedo manejar dentro de un meeting esto si yo quisiera yo también y ustedes tienen algunas preguntas yo también puedo venir acá activar el question and answer y ahora desde sus móviles o en su desktop desde donde lo estén haciendo empiezan a ver un panel de preguntas y respuestas donde ustedes pueden enviarle a los expositores o a las personas que están manejando la sesión en vivo y esa persona va a poder aquí mismo si alguien quiere hacerme una pregunta yo voy a poder manejarla en vivo voy a poder colocar moderadores de preguntas voy a poder hacerlo mucho más interactivo entonces ¿cuál es la idea con Slido? nuevamente enganchar a la audiencia y obviamente en el futuro tendremos otras aplicaciones que vamos a ir integrando aquí una de las últimas capacidades dentro de Webex que no quería dejar de explicarles es la capacidad también de hacer los breakouts y muchas veces dicen bueno los breakouts pero es que eso es muy complejo hacerlo porque tengo que distribuir la audiencia porque no fíjense que con Webex podemos distribuir esa audiencia automáticamente no importa si es un empleado si es un cliente si es un mixto de audiencia yo voy a poder aquí decir cuántos salones de breakout tengo y él automáticamente me va a ir creando esas salas y automáticamente incluso si quiero hasta le dejo el nombre que automáticamente el sistema lo manda y yo también puedo asignarme como la host que soy la host de la sesión pero la host de estos breakout para poder ir brincando o ir saltando y entrando entre ellos y poderlo asignar entonces como ven dentro del Webex tenemos muchas capacidades que nos van a permitir hacer un trabajo híbrido de una forma exitosa espero que haya sido de su agrado la sesión nuevamente agradecer a Gloriana y a todo el equipo de 360 por la invitación a la sesión espero que haya sido de utilidad y nuevamente me pueden encontrar por Webex ahí les voy a dejar en la presentación mi dirección de correo electrónico para que puedan escribirme si tienen alguna duda o quieren que reforzamos algún punto muchas gracias de vuelta la sesión y de en bolt c ¡Gracias!